Señor, te amo más que ayer Me entrego en sacrificio de alabanza Señor, te amo más que ayer Me entrego hoy en sacrificio de alabanza Porque tú serás mi fortaleza Porque tú serás mi escudo en la tribulación La mano amiga donde me apoyo siempre Señor, te amo más que ayer Porque tú, porque tú serás mi fortaleza Porque tú serás mi escudo en la tribulación Señor, te amo más que ayer Señor, te amo más que ayer Me entrego hoy en sacrificio de alabanza Señor, te amo más que ayer Me entrego hoy en sacrificio de alabanza Porque tú serás mi fortaleza Porque tú serás mi escudo en la tribulación La mano amiga donde me apoyo siempre Señor, te amo más que ayer Señor, te amo más que ayer Porque tú serás mi escudo en la tribulación Señor, te amo más que ayer Señor, te amo más que ayer Me entrego hoy en sacrificio de alabanza Señor, te amo más que ayer Me entrego hoy en sacrificio de alabanza Porque tú serás mi fortaleza Porque tú serás mi escudo en la tribulación La mano amiga donde me apoyo siempre Señor, te amo más que ayer Porque tú serás mi fortaleza Porque tú serás mi escudo en la tribulación La mano amiga donde me apoyo siempre Señor, te amo más que ayer Señor, te amo más que ayer Sí, Señor, te amo más que ayer Más que ayer